Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Ayer para unos a las 16.22 horas y para otros a las 22.45 llegaba la primavera de 2023. Y lo hizo acompañando al Día de la Felicidad, una efeméride que se celebra desde el 2013, instaurada por la ONU, que de esta forma reconoce el papel que tiene este sentimiento en la vida de las personas. De la primavera, decirles que siguen sin definirse las agencias meteorológicas del mundo con respecto a si será lluviosa o todo lo contrario, lo que de acabar siendo cierto. Lo de las restricciones de agua potable podría empezar antes de lo previsto, porque recordemos que las últimas lluvias importantes no han servido para acumular el líquido elemento en la cantidad que se necesita. Por tanto, estamos a la espera de la definición oficial y no solo por el tema de la sequía, que también, sino porque en el mes de abril que esperamos, ilusionados, celebramos la Semana Santa y la Romería, dos eventos que para nosotros son referencia y para los que trabajamos a lo largo de todo el año. Volviendo a la felicidad, si aceptamos que las personas hemos nacido para ser felices, lo lógico es que en su consecución pongamos a su disposición todos nuestros esfuerzos. Lo que ocurre es que no siempre lo hacemos como se debe y, claro, protagonizamos errores en el intento que no en pocas ocasiones acaban con la necesidad de encontrarla. El más extendido, sin duda, que es llevar la idea a conseguirla a lo más extremo y convencernos de que sin ella, sí, la felicidad, será la insatisfacción la que asistirá en nuestro ánimo. Si sabemos que existe un aspecto genético de la felicidad, estamos convencidos de que no será posible controlarlos, aunque sí permitirá que los modifiquemos en la búsqueda de una existencia más positiva y saludable. Por ejemplo, sabemos que sonreír es una sana y beneficiosa costumbre, también que al ser tolerantes con nosotros mismos, aprendiendo a perdonar nuestros fracasos, evitamos convivir con emociones negativas. Así, si nos obsesionamos con las emociones positivas, negándonos a las contrarias, no seremos capaces de disfrutar de la vida y nos introduciremos en el mundo de la baja autoestima y depresión. Por supuesto, optar por ir lentamente hacia los objetivos marcados es otra actitud que nos ayuda a poner nuestra energía a su disposición, ya que no es nada recomendable lo de ocuparse de todo al mismo tiempo, puesto que acabaríamos agobiándonos y abandonando lo que perseguimos. En cuanto al consejo de que hagamos deporte y dediquemos tiempo a la meditación, desarrollar estas dos tareas genera muchos beneficios para nuestra salud mental y, de paso, para ser más felices. No es necesario matarse en el gimnasio, lo mismo que tampoco la meditación exige mucho tiempo para realizarse. La gimnasia nos hará sentir autorrealizados al tiempo que descargamos el estrés y la meditación a superar las crisis personales y a fortalecernos interiormente. Hemos dejado para el final la asertividad, otro puntal en nuestras vidas, que nos permite tener capacidad para identificar lo que en realidad necesitamos y hasta dónde podemos llegar en el esfuerzo. Por ello, es fundamental que nos expresemos siempre desde la calma y la tranquilidad sin atacar a nadie apuntándonos como responsables de nuestros males. Por cierto, es fundamental que tengamos en cuenta la importancia de la música, ya que nos proporciona mucha felicidad y activa nuestra energía. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de información en Radio Andujar. Tiempo de Noticias, que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Hoy entrevista al candidato socialista a la Alcaldía de Andújar, Pedro Luis Rodríguez. El Centro de Equitación Municipal acoge la parada de sementales de las Fuerzas Armadas como centro homologado. Desde Andalucía, por sí, denuncian la pésima gestión del gobierno local en el Museo del Alfarero. Y en la agenda del día, hoy les contamos que se presentan las publicaciones y la programación de la Semana Santa 2023 de Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Andújar. Hoy vamos a cubrir un recorrido que, como les hemos venido indicando desde hace algunos días, estamos realizando, con los que conocemos ya son candidatos a la Alcaldía de Andújar. Por el momento sabemos de cuatro formaciones políticas que son conocidas en nuestra localidad porque forman parte de la corporación y con quienes estamos tomándole el pulso a la ciudad. Una especie de primera toma de contacto con cada una de estas personas a fin de saber qué es lo que dejan atrás en esta legislatura y cuál es ese camino ilusionante para la Andújar de los próximos cuatro años. Hoy nos acompaña Pedro Luis Rodríguez, alcalde de Andújar, que no obstante es la primera vez que se presenta como candidato. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su primera vez? Sí, mi primera vez. Bueno, ¿y cómo afronta este momento? Pues con mucha ilusión. Lo mismo cuando me presenté la primera vez como concejal en la lista del Partido Socialista que entonces encabezaba Paco Huerta. Lo hice con mucha ilusión y lo hago con la misma ilusión que lo hice en 2015 porque es un proyecto lo que estamos desarrollando, el proyecto del Partido Socialista, y ver cómo se ha transformado Andújar del año 2015 a 2019 y de 2019 a 2023 es ilusionante seguir con este proyecto donde Andújar va avanzando. Lo que parece evidente es que usted tiene mucha experiencia como concejal porque ya le conocemos al frente de diferentes áreas, pero ha tenido la oportunidad en esta legislatura de pasar de concejal a alcalde y eso es un rodaje que le viene muy bien ahora, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque aunque de concejal a alcalde tiene muchísima más responsabilidad, pero ahora viene bien porque hay muchos proyectos encauzados que se van a desarrollar durante el próximo mandato, ¿no? Por lo tanto, en estos dos años, además de conseguir la cantidad de recursos que hemos conseguido, tenemos recursos que pasan a desarrollarse esos proyectos en este próximo mandato, por lo tanto, es muy ilusionante. Y claro, la experiencia cuenta también, ¿no? Y cuando uno tiene experiencia de concejal y ahora de alcalde, pues yo creo que la ciudadanía puede comparar, porque los candidatos que nos presentamos todos tenemos experiencia, ¿no?, como concejales y sabe lo que ha hecho cada uno. Por lo tanto, engañar a la ciudadanía yo creo que es mucho más complicado ahora mismo. Alcalde, ¿se puede, de alguna manera, definir esta legislatura que está acabando como la legislatura, aunque sea la recta final, de la EDUSI? Sí, totalmente. De la EDUSI, de los fondos de regeneración, de los fondos europeos, de esos más de 16 millones de euros que han venido a Andújar en estos últimos ocho años. Pero ojo, lo que ha venido, pero todavía es lo que queda por venir, a través del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, porque como ya he dicho, soy el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Andújar, y eso es lo que me interesa a mí, es lo que yo defiendo. Me da igual quién gobierne en la Junta de Andalucía o quién gobierne en el Gobierno de España. Voy a reclamar lo mismo. Usted ha definido esta legislatura, ahora mismo, como muchos fondos que han venido de fuera, mucho dinero para muchos proyectos de Andújar. Y una de las cosas que usted también ha venido contándonos a los medios de comunicación es que ha sido, además, un alcalde que ha ido buscando por otros sitios, porque esos fondos son los que, digamos, se hacen públicos, los ayuntamientos, las administraciones pueden acercarse a solicitar los comproyectos, pero luego a usted le ha gustado salir y rebuscar dinero para su pueblo en esa estrategia que decía usted, que el alcalde tiene que salir del despacho. Por supuesto que si un alcalde no puede estar en el despacho, sentado a ver lo que viene, ¿no? Tiene que salir a buscar recursos, subvenciones desde la Junta de Andalucía, subvenciones de la Diputación Provincial, porque hay que tener en cuenta que todo el dinero que un alcalde traiga para su pueblo tiene que exigírselo menos a los vecinos y vecinas. Por eso podemos permitirnos el lujo, y lo digo claramente, de haber estado ocho años sin subir los impuestos y desarrollando muchísimas inversiones. Pues entonces, dígame usted, porque necesitamos saber qué es lo que pasa con uno de esos grandes proyectos para Andújar del que se ha venido hablando, que según quien tengamos aquí delante, ante nuestros micrófonos, nos echa la culpa a un lado u otro. ¿Qué pasa con Innova Andújar? Que parece que sí, pero que parece que no. Bueno, llamamos Innova Andújar un proyecto fallido que nunca existió, porque en realidad lo que tenemos que llamarlo es la recta del Sotillo, como siempre la hemos conocido y como en realidad debería de llamarse o conocerla, ¿no? Porque, insisto, es un proyecto que nunca existió, salvo en papeles. ¿Dónde está el problema? Porque hemos conocido que ahora se está hablando de una derrama, de un dinero que se le está pidiendo a los propietarios. Incluso la oposición culpa a usted de que haya sacado este asunto ahora. ¿Por qué ahora, a prácticamente unos meses de las elecciones? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo único que pasa es que los responsables políticos deberíamos de ser todos mucho más honestos y contar la verdad. Yo creo que todos conocemos cuando nació el proyecto que ellos llamaron Innova Andújar, que a mí me gusta llamarlo la recta del Sotillo, donde aquí se gastaron más de 30.000 euros en los vídeos que se presentaron. Yo creo que ustedes recordarán esa carpa gigante que se puso en el patio del palacio de los niños de Don Gómez para explicar un proyecto donde había hoteles, centros de convenciones, donde engañaron, engañaron a la ciudad. Luego, en el desarrollo de ese proyecto, se contaba con la Junta de Andalucía para que desarrollara con esa, con la empresa pública del suelo y el alcalde que mandaba en ese momento, que era Jesús Estrella, decidió que no iba a ser esa la fórmula. La fórmula fue Junta de Compensación y que lo desarrollara lo privado. Fue un momento donde la especulación estuvo en su máximo nivel. Todo el mundo compraba terrenos porque se iban a ser todos millonarios. Entonces, esa fue la decisión errónea que se tomó en su momento. Allí, en la Junta de Compensación, los propietarios pusieron dinero de ramas para tirar más de, no sé, 6 o 7 millones de euros o más enterrarlo en el suelo que no vale absolutamente para nada. Hay propietarios que pusieron... Se refiere a que ellos estuvo... A que ellos estuvo, a que ellos desagües, que eso está todo destrozado y no vale para nada. ¿Qué ocurre? Hay propietarios que pusieron más dinero del que debían y otros que no pagaron esa derrama. Estamos hablando del 2008, donde se pusieron las últimas derramas. Entonces, del 2008 no empezaron a reclamarse absolutamente nada. ¿Cuándo vencen esas derramas? ¿Cuándo prescriben esas derramas? En abril de este año. Con respecto a esa derrama, es la Junta de Compensación la que tiene que girarlo. El Ayuntamiento es un mero tramitador. Es decir, la Junta de Compensación le pide al Ayuntamiento que esa derrama las pase a ejecutivas. Pero ahí el Ayuntamiento no tiene decisión. Tiene la obligación de tramitar esos expedientes. Pero eso no es una decisión del alcalde, ni es una decisión de los técnicos del Ayuntamiento. Es una obligación la que tienen que hacer. Entonces, hay personas que le están llegando, pues por vía ejecutiva, esa deuda. Que le pregunten, que le pregunten a quien los metió en ese lío. ¿Son los mismos propietarios los que están moviendo eso? Claro. La Junta de Compensación, porque lo mismo que hay que propietarios… Verá por qué se lo digo. Porque ustedes o nosotros utilizamos unos términos que son conocidos en este argot, ¿no? Pero en realidad hay muchísimos más ciudadanos que cuando hablamos de Junta de Compensación no saben de lo que estamos hablando. Y como sí saben que estamos hablando de la recta del Sotillo, vamos a intentar esas palabras ponerse un poquito más fácil para que entiendan la ciudadanía de qué estamos hablando. La Junta de Compensación la forman los propietarios. Exactamente. Los propietarios son los que están pidiendo el que no pagó que pague. Exactamente. Porque yo he pagado más que usted y que pague usted, ¿no? Sí, eso es lo que están pidiendo. Porque lo mismo que hay personas que deben dinero a la Junta de Compensación, la Junta de Compensación le debe dinero a otra. Y son los mismos propietarios los que quieren que los que deben dinero lo paguen. Y el Ayuntamiento es mero tramitador, aunque es propietario de la Junta de Compensación, en este caso es mero tramitador. Cualquier Junta de Compensación de otro sitio podría llevar su deuda para que la arreglame ejecutivamente el Ayuntamiento. Y es un trámite lo que hace el Ayuntamiento. Pero no es decisión del alcalde ni de los propios técnicos municipales. Bueno, y a esa pregunta o a esa acusación que hace la oposición al respecto de este tema, diciéndole que usted podría haber parado eso y no hacerlo ahora en época electoral, ¿qué de verdad hay en eso? Totalmente mentira. Y ellos conocen perfectamente el tema, porque yo se lo he explicado. Lo que pasa es muy fácil mentir aquí en los micrófonos y engañar a la gente. Yo no puedo paralizar una orden de envío de una deuda ejecutiva porque prescriben en abril del 2023. Las elecciones son en mayo. ¿Qué hace? ¿Una prevaricación el alcalde y el ayuntamiento? Nosotros no podemos paralizar eso. Y son las primeras juntas de compensación que le pidan responsabilidades a quien los metió en ese auténtico lío que lo han metido. Bueno, y más allá de este asunto de las derramas, ¿en qué momento va a terminar la legislatura en este proyecto concretamente? No sale adelante. Estamos viendo, incluso, yo lo he escuchado a usted decir que llega un momento en el que parece que ha llegado la hora de tirar la toalla y apuntar a otra zona, de Andújar, para el desarrollo industrial. Sí, está judicializado. Nosotros, desde que llegamos al 2015, estamos en contacto con Valencia, que son los juzgados de Valencia y los que lo tienen, pero esto no se le ve el fin. Entonces, evidentemente, no vamos a estar a expensas de estos terrenos solamente. Ya tenemos terrenos buscados por otro sitio y otras alternativas que lo llevaremos en nuestro programa electoral. Lo que no vamos a hacer es engañar a la gente. Es decir, porque parece ser que hay otras fuerzas políticas que piensan hacer otro vídeo y poner otras banderolas, ¿no?, para decir que el desarrollo viene por ahí y ahora que lo va a hacer la Junta de Andalucía. Dejemos de engañar a la gente que estamos jugando con los vecinos y vecinas de Andújar, con sus expectativas y con el empleo de todos. Y no podemos hacer eso. Ya está bien de engañar. Nos escapamos al final de ese nudo logístico del que se ha venido hablando cuando nos sitúa en la provincia de Jaén en un lugar estratégico y ahí Andújar. El nudo logístico estaba en el anterior proyecto, en el pista, ¿no?, se incluía Andújar, como el Centro Logístico Intermodal. El 2 de noviembre cambia ese documento y ya no aparece Andújar. Ya aparece un centro logístico intermodal que va hasta el 2030 y será Andújar, Bailén, Linares o Martos. Es decir, que hemos perdido esa oportunidad. El Ayuntamiento de Andújar, cuando salió publicado por primera vez este documento y vimos que Andújar no estaba, desaparecía, encargamos un proyecto y unas alegaciones a un profesor de la Universidad de Granada, lo presentamos a la Junta de Andalucía y no nos han hecho ni caso. Es decir, la Junta de Andalucía ahora quita de en medio el centro logístico intermodal. Nosotros estamos haciendo reclamaciones y estamos en contacto con la Junta de Andalucía porque no puede ser que de un día para otro desaparezca este centro. Y de la casualidad que esos mismos políticos que dicen que la Junta de Andalucía les va a ayudar porque son del mismo color que ellos, a desarrollar, son los que han permitido que desaparezca esto. Por lo tanto, la influencia se ve que es absolutamente ninguna. Bueno, esta primera toma de contacto no pretende ser un desglose de los puntos del programa electoral de la formación a la que usted representa al Partido Socialista porque vendrán otras entrevistas, sino aprovechando que usted en esta recta final de la legislatura asumió la alcaldía, pues también conocer de alguna manera si será una política continuista de estos proyectos que no van a llegar a tiempo o pretende usted dar un cambio una vez tenga a su propio equipo y pueda decidir cuál es esa anduja del futuro por la que usted apuesta. Nosotros, desde que llegamos al 2015, tenemos un proyecto, un proyecto común de todo el equipo de gobierno, evidentemente van cambiando los equipos de gobierno y hay proyectos que tienen que finalizar, que no va a dar tiempo a finalizarlo y van a finalizar en el próximo mandato. Pero hay proyectos muy importantes. Andújar, desde el 2015, ha ido avanzando, ha ido teniendo muchísimas inversiones, pero quedan muchas cosas por hacer que son precisamente los proyectos que tenemos para desarrollar en este próximo mandato. Es decir, hemos arreglado más de 60 calles en estos últimos años internalmente en la ciudad, hemos hecho inversiones en todos los barrios y en todos los poblados, sobre todo con la educia y vamos a seguir haciendo proyectos. Es un proyecto que tenemos de inmediato que podemos desglosar, es la plaza del camping que lleva ya prácticamente 30 años hecha, hay que renovarla totalmente, el gran desastre que hizo el Partido Popular en la corredera capuchino a la entrada de una de las avenidas principales de Andújar. Vamos a solucionarlo, tenemos en el barrio La Paz, tenemos en todos los barrios, tenemos proyectos para todos los barrios y proyectos viables, porque si usted coge el programa electoral nuestro está cumplido al noventa y tantos por ciento, es decir, aquí lo que nos vamos y insisto en esto, no vamos a engañar a los ciudadanos, vamos a hacer propuestas que se puedan llevar a cabo, que es fácil ahora, que es fácil, decir, pues mire usted, le voy a dar 300 euros a todos los que estén parados, ¿no? Voy a regalar el dinero del impuesto de más a otras personas y claro, las personas que me escuchen y se crean, oye, que este candidato nos ofrece 300 euros a los que estamos desempleados, vamos a votarlo por 300 euros, no, mire usted, ese no lo hace el Partido Socialista, el Partido Socialista no va a engañar a la gente, el Partido Socialista lo que sí va a hacer es que cuando llegamos al gobierno en 2015 hicimos el primer plan de empleo municipal y lo vamos dotando cada año con más dinero, nosotros, para los próximos presupuestos tenemos que dotar el plan de empleo municipal con 800.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y subiendo gradualmente durante los siguientes años, ¿por qué? Porque las personas que lo necesitan tienen un empleo de dos o tres meses y están cobrando un sueldo digno, lo que no podemos es estar fomentando 300 euros, 200 euros, porque para eso están servicios sociales que a las personas que realmente lo necesitan se les está ayudando. Entonces, nosotros, una de nuestras propuestas es seguir aumentando ese plan de empleo municipal que, por cierto, lo puso el Partido Socialista cuando llegamos al 2015. Los temas importantes que tenemos son el arreglo de caminos, por ejemplo. Hemos actuado en más de 70 caminos, ¿no? Tenemos 150 caminos rurales en el Ayuntamiento de Andújar, ¿no? Llegamos al Gobierno y creamos la Concejalía de Agricultura que se va a potenciar. Pues quien no tenía ni creada la Concejalía de Agricultura ahora va a tener máquinas específicas para arreglar los caminos. Eso es engañar a la gente. Y el Partido Socialista ni yo como alcalde lo voy a hacer. Por cierto, ahora que ha tocado usted el tema de Agricultura se me viene a la cabeza una propuesta que se hizo en el arranque de los primeros meses de funcionamiento de esta Concejalía que hablaba de... Nos pareció muy interesante porque era aprovechar las aguas subterráneas haciendo un gran aljibe para que fuera un acopio de agua que luego se pudiera utilizar en la agricultura y me viene a la cabeza porque se trabajaba o se barajaba la zona de los aparcamientos de Colón en los que se están actuando ahora para hacer un gran aljibe. ¿Sigue estando en propuesta presente de poder hacer un uso más o menos bueno de ese agua que al fin y al cabo se nos va? Sí, por supuesto que sí. Es un proyecto que tenemos pero claro surge el tema de la subvención del PREPU de arreglar lo que es Colón pues se arregla a Colón pero el proyecto no está desechado en absoluto porque hay que aprovechar esas aguas subterráneas como usted dice se están desaprovechando actualmente. ¿Qué proyecto destaca usted de su mandato que estén como para terminar o que se tengan que terminar en la próxima legislatura? Fundamentalmente el Palacio de Lecijano que es un tema que lleva muchos años y que se tiene que finalizar y hay proyectos... ¿En qué momento está por cierto el Palacio de Lecijano? Ahora mismo está con un estudio sobre la estructura porque no hemos encontrado problemas en la estructura y se está haciendo un estudio sobre la estructura para continuar y reforzar todo lo que es la estructura y luego hay proyectos importantes ¿no? En este mandato también se han culminado proyectos que ya han muchísimos años como podemos decir el Agual Santuario o la carretera de Baltodano que está ya firmamos dentro de unos días se firma lo que es el convenio hay proyectos muy importantes que se están desarrollando y el proyecto que tenemos que finalizar es la Plaza de España Plaza de la Constitución y Isidoro Miñón y la calle Tercia es el proyecto que va a transformar el centro de la ciudad luego tenemos otros proyectos importantes como es los aparcamientos que vamos a hacer ahí en la Vistilla que ya están los terrenos adquiridos es decir hay proyectos muy importantes para la ciudad Y no nos olvidamos de la residencia o socio sanitario como la queramos llamar que eso fue también una iniciativa que también costó porque finalmente y a donde quiero llegar es a edificios que se anuncian que se le va a dar un uso y que luego no terminamos de verle nada porque concretamente este al final ha tenido un uso de lo mucho que se anunciaron por cierto para él pero luego se hablaba de otros lugares como el antiguo banderado ¿qué posibilidades hay de que ahí se le dé a eso vida alcalde? Hay un proyecto que lo anunciaremos en el programa electoral donde se le va a dar vida a la parte del banderado y por cierto el seminario ¿no? residencia de ancianos que creo que tiene alrededor de 80 o 90 residentes no sabemos cómo va a terminar ¿no? no sabemos cómo va a terminar porque ya lo dijo el señor Estrella siendo portavoz en el ayuntamiento y el señor Carmona candidato a la alcaldía que cuando ellos recuperaran el gobierno del ayuntamiento de Andújar el gobierno de la ciudad anularían esa cesión y acabarían con esa residencia ¿pero eso se puede hacer? no voy a decirle que se pueda hacer pero que lo dijeron en el pleno y está recogido es decir que no sé si si hoy hipotéticamente gobernar el Partido Popular a partir de mayo su promesa es que acabarían con esa cesión a la fundación y por lo tanto se acabaría la residencia y lo que estoy diciendo aquí le podemos traer las grabaciones del pleno que está en la acta del pleno lo deja usted un poco sí, recordemos aquel pleno por cierto es cierto alcalde cuénteme que porque insisto en que no queremos no nos vamos a dedicar ahora a conocer los detalles del programa electoral porque estarán más próximas a las elecciones cuando conozcamos y ya al completo su candidatura que ya la ya la conocemos pero todavía públicamente no se ha presentado pero esas líneas generales de la Andújar por las que usted va a apostar de cara a los próximos cuatro años ¿cuál es? Desarrollo industrial aunque parezca que ahora está difícil lo vamos a conseguir tanto con la zona alternativa de suelo industrial que estamos que estamos preparando tema de la cultura tema medioambiental desarrollo de nuestro parque natural vamos desarrollo turístico de nuestro parque natural nuestro lince que ahora todo el mundo abandena el lince recuerdo que el centro de interpretación del lince que hay en el secretario de Ciprés fue el ayuntamiento quien tuvo la idea quien puso dinero quien implicó la diputación provincial y la Junta de Andalucía solamente puso el suelo ¿no? ahora parece ser que aquí hemos hablado del lince toda la vida ¿no? en 12 años de gobierno popular poco sabía el lince y proyectos de modernización de la ciudad es decir el centro como las obras que van a hacer el centro van a transformar toda nuestra ciudad y modernizar porque ya estamos recuperando lo que es la cabecera de comarca de Andújar en temas comerciales hay una cosa curiosa que hemos tenido la oportunidad de comentar en nuestra programación a través de nuestra editorial Fuentes Sorda hablamos mucho de cómo Andújar ha evolucionado a todos los niveles desde siempre ¿no? pero cómo hay momentos en la historia de la ciudad en las que Andújar se mosquea digámoslo así se mosquea con sus dirigentes porque se toman decisiones que van en ese intento de modernizar la ciudad no se entienden se critica al gobierno de turno pero luego cuando nos vamos dando cuenta de cuál ha sido el efecto decimos las cosas no están mal ¿no? y se me viene a la cabeza la peatonalización del centro aquello era una barbaridad o dejar en una sola dirección la calle Lope de Vega ¿no? y cómo luego todo tiene su razón de ser y todas las piezas empiezan a encajar y uno descubre que es una ciudad más moderna más amable y que no pasa nada no se destruye Andújar ni mucho menos que yo entiendo que sea usted o el alcalde que esté no va a querer destruir la ciudad por la que está trabajando ¿no? y ahora está usted inmerso en un proyecto que sigue peatonalizando el centro y que va a dar otra imagen a la ciudad pero ojo que en esa crítica que usted está recibiendo está el que están destruyendo el patrimonio que se están cargando lo que había ¿qué hay de verdad en todo eso? no se está destruyendo absolutamente nada se va a conservar todo el patrimonio y vamos a tener una ciudad más moderna mucho más habitable y más amable ¿no? y solamente hay que comparar cuando uno va a otras ciudades yo he puesto el ejemplo ya varias veces si nos vamos a la plaza de las tendillas de Córdoba más emblemática no puede ser ¿no? y vemos cómo está modernizada esa plaza y cómo está arreglada la plaza y se conserva todo lo importante aquí en la plaza de España de la Constitución se va a conservar todo lo importante pero tenemos que actualizarnos es cierto que en Andújar cuando intenta hacer un cambio luego se ve el resultado y se agradece pero al principio todo es una revolución ¿no? hasta llegar al punto de la infografía como es normal todos los edificios ayuntamientos todos San Miguel Iglesia San Miguel están pintados de blanco ¿no? pues la gente va diciendo que al alcalde se le ocurrió que va a pintar de blanco ahora la fachada del ayuntamiento es decir llegamos a un punto donde dice pero bueno yo creo que un alcalde cuando toma decisiones tiene que asumir las críticas y yo creo que el tiempo da y quita razones pero que Andújar hay que modernizarla Andújar tiene que ir avanzando y es la única forma porque imagínese usted que estuviéramos todavía en las cabinas telefónicas y no tuviéramos móviles ¿no? a eso si nos hemos adaptado todo bien pues lo mismo hay que adaptarse a los tiempos modernos y que hacer las ciudades mucho más habitables y más modernas que es lo que estamos haciendo Viene ahora una época clave para que la actividad se centre valga la redundancia en el centro ¿se va a llegar a tiempo para la Semana Santa y inmediatamente después la romería para todo el lío que hay ahí en la Plaza de la Constitución en la Plaza de España? La intervención en la Plaza de España no se realizará hasta después de las elecciones pero ojo este fin de semana he estado en Barcelona y en cualquier ciudad no solamente porque estamos en elecciones sino porque los fondos europeos que están viniendo están en obras todas es normal los fondos europeos tienen fechas ¿no? Plaza de España de la Constitución Isidoro Miño Calle Tercia es más de millón y medio de euros lo que hemos obtenido de otras administraciones y eso hay que justificarlo a final del 2023 o empezamos la obra ya como hemos hecho o no se llega a tiempo y por cierto cuando hay intereses los mismos partidos políticos que han aprobado este proyecto ahora intentan desmarcarse intentan criticar el dinero que se va a invertir en este proyecto de pretención del centro es un dinero que es una subvención un dinero finalista y un dinero para lo que se va a hacer no se puede decir que ese dinero que lo han dicho algunos responsables políticos mintiendo me lo podía haber utilizado en otros barrios y en otra obra no se puede utilizar y esa inversión viene de los fondos europeos no se le saca del bolsillo a los vecinos y vecinas de Andújar una cosita porque hemos hablado de zona industrial y se me ha pasado un asunto de que usted y su gobierno salen salpicados porque la oposición le culpa a usted de que la empresa Luis Piña haya buscado la ampliación de su actividad en otra localidad que no es la de Andújar Luis Piña la empresa Luis Piña hemos estado en conversaciones varios meses buscando alternativas en el polígono Ave María y en otras zonas para que pudiera hacer su ampliación las necesidades que él tenía no se ajustaba ninguna de las que le podemos ofrecer del ayuntamiento evidentemente un empresario que se ha desplazado a Marmolejo y va a ser una ampliación en primer lugar se miente miente los responsables políticos cuando dice que la empresa se traslada la empresa no se traslada la empresa va a tener una ampliación que va a tener un número de empleados los empleados serán de Andújar o serán de Marmolejo o es que ahora mismo en las instalaciones que tenemos en Andújar no vienen empleados de Marmolejo de Cazalilla de Villanueva vienen de todos sitios y eso lo dijo también Luis Piña en una visita que hicimos que ni la empresa se iba allí y que el ayuntamiento lo había ofrecido alternativas pero vámonos más atrás ¿por qué no he podido ofrecerle terreno industrial a Luis Piña el que él necesitaba? ¿la responsabilidad es de este alcalde o de este equipo de gobierno? no la responsabilidad viene de quien lió el tema de la resta del Sotillo sí porque una de las cosas que decía el empresario es que él tiene terreno ahí sí que por eso quería ampliar ahí justo donde tiene sus naves ¿no? pero ¿cuál es el problema? porque no ha podido utilizar ese que es su terreno porque no se ha podido desarrollar porque tenemos judicializado todo pues estamos hablando de la resta del Sotillo de la resta del Sotillo estamos hablando otra vez es decir que hay que tener mucha cara hablando claramente de venir a echarle la responsabilidad de otras personas que no la tienen quien tomó esa decisión es que no se ha analizado en profundidad la metedura de patas que hicieron con la resta del Sotillo eso lo está pagando Andújar durante más de 15 años que ahora mismo tengo yo una empresa que quiera venir a Andújar que necesite 50.000 metros y no se lo podemos ofrecer no se lo podemos ofrecer de hecho he estado en conversaciones con alguna empresa de Madrid y no podía ofrecerle lo que me pedían que es responsabilidad de este equipo de gobierno de este alcalde o es responsabilidad de quien atascó el desarrollo industrial de Andújar porque estamos de acuerdo que vino la crisis económica del 2008 también hemos tenido una crisis económica ahora y una crisis sanitaria y hay que tomar decisiones acertadas si en aquel momento hubiese desarrollado el polígono y no bandújar como ellos le llamaban la empresa publica el suelo de Andalucía estaría desarrollado vino la crisis bueno no se instalan las empresas pero por lo menos tendríamos desarrollado el polígono pero ahora mismo no tenemos nada tenemos enterrados allí millones de euros que no valen absolutamente para nada hemos vuelto otra vez a la resta del Sotillo como el gran cáncer que tiene nuestra localidad es que un alcalde y un equipo de gobierno tienen que pensar muy bien lo que hacen porque no se puede hipotecar el futuro de una ciudad tienen usted una papeleta importante porque hay que generar suelo industrial si eso sigue de la manera que usted nos indica la impresión que nos da es que esto va para largo y entre tanto Andújar no puede perder el cargo de ofrecer suelo industrial a quien pudiera venir por supuesto que no lo va a perder es decir yo no descarto definitivamente el desarrollo industrial por esa zona porque la verdad es que es la mejor zona que tenemos pero hay que esperar que judicialmente se vaya desatascando las cosas pero mientras tanto nosotros vamos a ofrecer otra alternativa una cosa más alcalde porque entre los proyectos que están en marcha que ilusionan a Andújar pues si cerramos los ojos podemos pensar en que va a ser una Andújar más moderna y diferente que va a tratar por fin de mirar al río por fin porque seguimos de espalda al río está muy inmerso ahora en un proyecto yo personalmente se lo voy a decir todavía en mi mente no lo veo no lo enlazo por decirlo de alguna manera pero sí que estamos viendo muchas pinceladas de lo que pretende hacer y es acercarnos al río pero también me gustaría aparte que me comente usted este proyecto que me diga en qué momento está esa solución definitiva al río porque una de las cosas que hace poquito nos planteaban los afectados por las inundaciones es que el lodo sigue estando ahí y bueno mientras tengamos mota parece que el lodo puede ir condensándose pero va a haber un momento en el que Andújar se va a quedar abajo parece que vamos a mirar el río desde arriba ustedes contemplan todo este asunto para que de verdad sigamos con ese mensaje ilusionante de mirar al río por supuesto que sí es fundamental que Andújar mire el río o que el río mire Andújar es igual uno va a grandes ciudades como Salamanca donde está integrado totalmente el río y ¿qué ocurre? es un proyecto de 17 millones de euros actualmente tenemos una subvención de 2 millones y medio de euros que se va a empezar a actuar con ese proyecto de esos 17 millones de euros según los técnicos de confederación nos dicen que se solventaría el tema de las inundaciones en Andújar yo no soy ingeniero ni técnico especialista en esa materia yo tengo que creerme lo que me dicen los técnicos de confederación y con este proyecto ellos aseguran es decir un proyecto ambicioso que lo vamos a ir desarrollando por fase evidentemente el dinero tenemos que cogerlo de otras subvenciones que eso solucionarán los temas del río por lo tanto es que tenemos que confiar en eso porque nosotros yo llego a confederación con el presidente y le decimos bueno lo que tenéis que hacer es sacar todo el fango que hay ahí todo el lodo que hay en el río y con sus técnicos te explican que ese no es el sistema porque hoy se limpia y dentro de seis meses está otra vez lleno que hay que hacer una intervención total que es lo que se va a hacer con este proyecto para evitar las inundaciones estamos haciendo todo lo posible del ayuntamiento conversaciones con confederación y tenemos que confiar en eso porque el ayuntamiento ha hecho todo lo que podía hacer incluso denunciando a confederación donde eso no ha prosperado y entonces pues las soluciones nos tienen que aportar desde el ministerio pues una cosa más para finalizar porque usted ha sido el primero en presentar a su equipo con el que afronta esta nueva etapa en su vida personal y profesional ¿qué nos dice del equipo? un gran equipo un equipo con experiencia experiencia de gestión unas incorporaciones nuevas con personas de gran valía y personas con mucha ilusión la ilusión que es lo que el compromiso que yo les pido le he pedido a todo mi equipo es que piensen en Andújar y en avanzar a Andújar el lema que nosotros estamos utilizando en esta en esta campaña es querer y creer en Andújar si una persona que decide implicarse en la vida política no cree en su ciudad ni la quiere no puede hacer nada no vale para eso ¿no? porque si uno lo que se presenta es para ponerse el traje aunque a mí me gusta usar trajes y por eso me critican pero me da igual el traje de concejal o de alcalde para eso te quedas en tu casa si tú tienes un proyecto de cómo quieres que avance tu ciudad y cómo quieres mejorar la vida de tus vecinos y vecinas entonces estás a mi lado y eso es lo que yo le he pedido realmente a mi equipo y es un equipo con experiencia y un gran equipo hay que afrontar cuatro años decisivos cuatro años donde Andújar no se puede permitir dar un paso atrás y soy claro desde 2015 hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando no podemos dar un paso atrás y no podemos dar un paso atrás porque creamos que si le pido a la Junta de Andalucía y gobierne mi partido me pueden echar la bronca porque si yo lo que tengo miedo es a pedirle al gobierno de España o reclamarle al gobierno de España más vale que me quede en mi casa gobierne mi partido o no gobierne mi partido esa es la implicación que hay que tener y yo creo que son panases cuatro años decisivos cuatro años decisivos para culminar proyectos y para avanzar en muchos temas interesantes para la ciudad yo lo he dicho muchas veces cuando me metí en política en 2015 una de las cosas que me hizo lanzarme a la política fue la gestión económica ¿no? porque yo mi vida desde los 23 años llevo en el ayuntamiento y yo veía que y fui claro equipo de un sitio y otro que no se gestionaba el dinero público como tiene que gestionarse la mayor satisfacción que tengo ahora después de ocho años es el saneamiento de la economía municipal cómo ha ido mejorando año tras año y la liquidación del 2022 que se va a presentar en breves semanas le puedo decir que es una de las mejores liquidaciones que hemos presentado hasta ahora mismo el ayuntamiento de Andújano ha conocido el remanente de todo ese positivo en su historia lo ha conocido en las primeras liquidaciones que presentamos nosotros y después de un mandato que hemos tenido dos años de pandemia hemos tenido que hacer un montón de bonificaciones ayudar a un montón de familias vamos a cerrar el 2022 con un remanente de tesoridad positivo más que ningún año es decir esa es la satisfacción que tiene un alcalde en este caso es decir como tú tienes un proyecto un proyecto de ciudad un proyecto de sanear económicamente un ayuntamiento y se va cumpliendo hay veces que cuando hablamos de temas económicos pues la gente no le interesa porque es muy irreversal pero es que eso es fundamental si tú no tienes sane un ayuntamiento no puedes desarrollar las demás actividades ni las demás inversiones y actualmente contamos con un ayuntamiento muy saneado mi compromiso es que en este próximo mandato de cuatro años tengamos totalmente saneado el ayuntamiento significará eso que ya vamos a dejar de estar intervenidos porque usted se encontró esa papelita también ¿no? sí me encontré que estábamos intervenidos que no podíamos hacer la mayoría de las inversiones con muchas pegas con muchas cortapisas pero lo estamos lo estamos saneando y mi compromiso es que en estos próximos cuatro años vamos a tener un ayuntamiento sin deudas ¿lo dice usted muy seguro? sí otros temas a lo mejor no los puedo asegurar tanto pero en el tema económico y sobre todo la gestión económica del ayuntamiento tengo seguridad y además la seguridad lo demuestro no es hacer promesas que luego no se cumplen es que en 2015 mi primera intervención no se me olvidará en el pleno de presupuestos dije que a partir de ese momento se administraba el dinero público el dinero de todos los vecinos y vecinas de Andujas como si fuera el de mi propio bolsillo y después de ocho años puedo decir que así lo hemos hecho no puedo decirlo puedo demostrarlo con lo gusto que está usted de funcionario para que se mete usted en este lío de la política eso me pregunta mi familia muchas veces ¿no? porque es una satisfacción personal ves como vas logrando mejorar la vida de tus vecinos es un empeño es decir yo puedo hacer algo más de funcionario hacer una gran labor porque también me dedicaba a un trabajo público pero ahora las decisiones que se toman evidentemente cuando tomas decisiones hay veces que te equivocas eso es lógico que no equivoquemos pero el resumen es una satisfacción personal de ver cómo avanza cómo tienes proyectos cómo lo vas consiguiendo es decir es que obtener 16 millones de euros de otras administraciones hay que hacer mucho viaje hay que ir pidiendo mucho por ahí pero que se consigue sobre todo en el objetivo es decir si yo modernizo mi ciudad invierto dinero y no se lo pido a mis vecinos y vecinas eso es fácil porque aquí hay dos cuestiones que tenemos que cambiar los chistos tienen que cambiar todos los políticos tú no puedes llegar a un ayuntamiento una diputación o al gobierno de España y como vi estos cuatro años que son elecciones cada cuatro años elecciones yo voy a endeudar al ayuntamiento yo tengo que trabajar con un objetivo de futuro tengo que sanear mi ayuntamiento incluso yo no vería mal que si pidiera responsabilidades políticas a un alcalde o un presidente de diputación sin endeudar porque ¿qué pasa? ganamos las elecciones y ahora nos ponemos endeudados porque yo quiero estar muy bien para cuando llegue en la elección dentro de cuatro años no, mire usted usted tiene que ser responsable y administrar el dinero público como si fuera el tuyo propio y eso es lo que estamos haciendo pues una cosa última usted ha entrado en una legislatura forma parte ya de la historia de Andujas porque entra en una legislatura como alcalde ya arrancada se encuentra un ayuntamiento que estaba saneándose pero además entra formando encabezando un equipo de gobierno compartido ¿qué valoración hace usted y al cierre de la legislatura de ese gobierno compartido? No, por una relación positiva lo he dicho muchas veces porque lo que dejé claro cuando tomé posición como alcalde es que aquí el único objetivo que tenemos que vamos a tener todos era el bienestar de la ciudad y mientras que ese sea el objetivo no hay ningún problema yo creo que es lo mismo que soy aquí soy también cuando nos juntamos en el grupo de concejales transparente con las cosas claras y que el objetivo es este yo no quiero otros intereses por aquí quien quiera otros intereses que se vaya a su casa Muy bien Pedro Luis Rodríguez alcalde de Andújar y candidato a la alcaldía por el Partido Socialista gracias por habernos acompañado hoy Muchas gracias a ustedes Cambiamos de asunto les hablamos ahora de que el Centro Municipal de Equitación de nuestra ciudad acogerá hasta el próximo 17 de mayo la Parada de Sementales de Cría de Caballar de las Fuerzas Armadas gestionada por el Centro Militar de Cría de Caballar de Écija con la colaboración del Ayuntamiento de nuestra localidad Como novedad este año el servicio presta unas instalaciones homologadas como centro de extracción y envío de esperma contando con dos nuevas pistas mejoras en la seguridad del recinto la instalación también de nuevas duchas para los ejemplares adquisición de material veterinario y nuevo equipamiento para el laboratorio y todo esto gracias a una inversión de más de 60.000 euros por parte del Ayuntamiento el comandante ha agradecido el esfuerzo del Gobierno Municipal a la hora de mejorar estas prestaciones de la Parada de Sementales que ha dicho que es uno de los servicios más antiguos de Andalucía y más emblemáticos del país por su parte el alcalde que también asistía a este acto de presentación ha destacado la apuesta por el sector ecuestre a través de esta actuación en las instalaciones del Centro de Equitación que permite incrementar su utilidad y por supuesto también facilitar la demanda de sementales y la mejora de la cabaña equina nacional ha dicho también que el nivel de éxito de esta parada una de las que más servicios presta en toda la región denota una numerosa cabaña censada en nuestra comarca debido a la influencia histórica y a la tradición y afición ecuestre que tenemos en Andújar Como ya le adelantábamos Andalucía por sí reprocha al gobierno municipal que inauguraba hace sólo unos días el Museo del Alfarero como le contábamos aquí en Radio Andújar que haya sido después de más de cuatro años desde su terminación y además denuncia una pésima gestión Un museo que llevaba terminado más de cuatro años y que no entendemos por qué nunca se había abierto lo que nos tememos es que a partir de la inauguración tampoco se abra como pasa con el resto de los museos de Andújar y además es un museo repetido porque existe otro museo también en los sótanos de Don Gómez también dedicado al alfarero Esta pésima gestión que hace el equipo de gobierno viene motivada entre otras cosas porque cada uno de los museos de Andújar los llevan áreas diferentes los llevan concejales distintos y que no coordina el alcalde por tanto nosotros nos tememos que esta pésima gestión del gobierno perjudique a lo que es el turismo de nuestra ciudad Y en la agenda del día hoy se presenta la programación de la Semana Santa de nuestra ciudad 2023 y el resto de publicaciones de la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar hoy también se recibe en el ayuntamiento al alumnado procedente del programa Erasmus de Elías Nuestra Señora de la Cabeza que viene desde Alemania para esta tarde se cierra el programa Grito de Mujer en la antigua iglesia de Santa Marina a las 6 de la tarde organizado por Andújar y además ya les adelantamos que en el informativo de mañana hablaremos como cada año de los múltiples y diversos eventos que confluyen ya en este mes de marzo y de cara al mes de abril mañana hablaremos del cartel de las fiestas en honor a San Eufrasio de los carteles de romería que han presentado diferentes peñas y como ya han visto también de las publicaciones que se presentan hoy para la Semana Santa además es tiempo de movilizaciones y reivindicaciones como las que preparan desde el AMPA del Conservatorio Elemental de Música Juan de Castro para el viernes aquí en nuestra ciudad pero eso será mañana y a lo largo de la semana terminamos aquí la información por hoy gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información ¡Gracias!